¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En este lunes vamos a hablar de deportes aquí en Noticiero 9 de Edición Central. Vamos a hablar de rugby y rugby formativo del Club de Regatas Resistencia que se prepara para ir este fin de semana hacia Paraná, pero también están en las finales de la Unión de Rugby del Nordeste. Vamos a hablar con su profesor, Mauricio Bernat, que nos visita aquí en los estudios. ¿Cómo andás, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Gracias por la invitación. Buenas noches a la audiencia. Y sí, estamos preparando con todo este viaje a Paraná, un encuentro nacional de menores de 15 años, o sea, hace todos los años. Participan 32 equipos. Uno de los equipos que va a ir es Regatas, con la camada 2008. Y bueno, creemos que el viernes a las 6 de la mañana vamos a estar saliendo rumbo a Paraná. Esto es un proceso que viene de años, ¿no, Mauricio? Exactamente. Es un proceso que comenzó, bueno, en algunos casos, ya desde escuelita de rugby, una camada que viene subiendo junta bastante, hace bastante tiempo. Y yo tuve la suerte de empezar como profesor de ellos, como entrenador de ellos, hace dos años. Junto a Guillermo Dusep, que es el otro entrenador, y un grupo de entrenadores satélites y managers que se fueron incorporando paulatinamente, como Salazar, también papá de uno de los chicos de la división, con lo cual fuimos formando un equipo, un equipazo de laburo, que bueno, estamos empezando a ver los frutos de ese entrenamiento, de esa constancia en estos chicos, en esta camada. Y Mauri, ¿cómo es ese proceso, digo, desde el niño que arranca jugando hasta llegar a esto, ya en competencia, esta categoría 2008, el M15 de regatas? Y bueno, cuando empiezan los ragu infantil, el objetivo es desarrollarlos como chicos, como deportistas, inculcarle algunos hábitos, pero sobre todo es que se diviertan, no hay competencia. Bien. A partir de la camada, o sea, menores de 15, recién el rugby comienza a ser competitivo. Claro. También es una etapa formativa, de ahí hasta los juveniles, pero ya empiezan a tener torneos donde hay finales, hay semifinales, se empieza a competir. Ahora, qué importante, ¿no?, el hecho de tener formadores, porque ir llevándolos en cada etapa, sin quemar etapas, es fundamental para, más allá de que jueguen al rugby, deportistas futuros, ciudadanos, ¿no? Es fundamental. Tener una base de entrenadores que a su vez estén formados y que sean educadores dentro del deporte, hace que estos chicos se puedan desarrollar paulatinamente en el deporte y que les sirva también para su vida futura. El rugby, en definitiva, es eso, formarlos como buenas personas, buenos deportistas, y si son exitosos después en la parte competitiva, bienvenido sea. Pero lo fundamental es formarlos como personas y como deportistas. Recién mencionado es la colaboración de algún padre. ¿Cuán importantes son los padres también en estas etapas que van transitando? Son importantísimos. Como es la otra patita. Están los entrenadores, están los chicos que están en el deporte, y están los padres que son el soporte vital en todo el proceso. Nosotros tenemos un grupo de padres que es activo, colaborador, está conformando prácticamente el plantel técnico de esta camada, y bueno, nos acompaña a todos lados, nos apoyan todos y nos siguen a todos lados, que eso es lo principal. Esta categoría M15 va a Paraná, pero después también tiene una final, que jugar el 4 de noviembre van a estar jugando la final. Se nos mezcló todo porque normalmente terminan las competencias en la urne y ahí recién se hace el viaje de las camadas de este torneo. En este caso, por X circunstancias, tuvimos que postergar una fecha más el torneo, entonces nos va a tocar ir a Paraná al torneo Uranga y a la vuelta jugar la final de M15 del torneo La Urne contra San Patricio, en este caso, en la isla de Villarrio Negro, en Regatas. Ahora, también este torneo que van a jugar en Paraná sirve, obviamente, de experiencia, traen recuerdos que por sobre todas las cosas para estos chicos son fundamentales, que le quedan para toda la vida, pero también te sirve un poco para ir viendo el nivel de rugby que vamos teniendo en esta categoría, donde vos mismo lo decías, comienzan a competir pero no dejan de aprender, de seguir evolucionando. Sí, nos ponen en un lugar de saber dónde estamos parados en un contexto nacional. Yo tuve la suerte de tener uno de mis hijos que juega al rugby y el año pasado lo acompañé a este torneo. Y bueno, ahí nos medimos con chicos de la misma edad y la verdad que es un torneo maravilloso. Queda en la retina de todos los chicos y bueno, los alienta a seguir mejorando, a seguir entrenando, a otras cosas, a ir agregando del deporte, que para estar a esos niveles hay que prepararse. ¿Cuántos chicos viajan a Paraná, Mauricio? Nosotros viajamos con un plantel de 22 jugadores. Tenemos 25, 26 jugadores en la división, algunos están lesionados, pero a este viaje van 22. ¿Tienen alguna red social, algo donde los puedan ubicar, por ejemplo, si quieren conocer el trabajo que vienen realizando? Sí, en Instagram está Camada 2008 del Club Reata Resistencia, la manejan los chicos. Muy bien. Así que la buscan, la van a encontrar. En Face tenemos del Club Reata Resistencia, específicamente la red social, que a su vez el rugby tiene una otra partecita que es la que da la información general de todo lo que se va haciendo en la isla de Río Negro, que está un poquito alejado de la sede central. Mauricio, la verdad, muchísimas gracias por venir. Todos los éxitos, felicitaciones, ¿no? Porque la verdad que lo que vienen logrando en el proceso de aprendizaje, como vos decías, con esta Camada 2008, con el M15, es muy bueno, hay que resaltar, y yo creo que esto se puede trasladar a todos los deportes. Muchas gracias. Bueno, te agradezco, Hugo, por la invitación, y hago extensiva ahora la invitación hacia ustedes para que vayan a ver una tarde, una noche de entrenamientos al club. Los martes y jueves entrenamos. A partir de las 19.30 entrenan todas las menores. Y bueno, es para que vayan a conocer y de paso alentar a los chicos que estén indecisos. El rugby es un deporte que es inclusivo en su totalidad, varones y mujeres. Tenemos un rugby femenino que es muy exitoso también. Yo te comprometo a que me mandes info desde allá, desde Entre Ríos, como le va en Paraná. Excelente. Muchísimas gracias. Te lo voy a contar en directo. Gracias. Gracias, Mauricio. Mauricio Bernat, el entrenador, el técnico de esta M15, categoría 2008, Camada 2008, del Club de Regatas Resistencia, que van a participar de un importante torneo el fin de semana en Paraná, y el 4 de noviembre van a jugar la final de la categoría entre San Patricio de Corrientes, aquí en Regatas Resistencia, en el torneo de la urne. Estuvo con nosotros aquí su entrenador.